Se mantienen los mismos 11, salen 3 futbolistas de El Salvador, si quieres lo platicamos después de esta jugada. Perfecto, aquí vemos la toma, defensores y defensores en el bailoteo, en el fondo mismo. Ahí llegan los grandotes, llega el cachorro, llega Néstor. Cañonazo en el fondo, enorme Mario González Martínez, tirándose. Bien, vieron ahí como le pegó Charlie, triqui, 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 trácatelas. Que jugaba, la prendió bonito, vean ahí a Charlie, el cementero metiéndole cañón, le metió todo el cemento para tirar una barba a Vigilas Valdiñez. Lo que le pedíamos a la selección mexicana, media distancia.